Recuerda cuando dichosa Y a cada instante te añoraré Si aquella falsa promesa que tantas veces tú me juraste Igual que los besos falsos que a cada instante tú me brindaste Yo todo te lo perdono, pues no maldigo lo que adoré Y desde lejos te cantaré El paisaje tan divino que me brindaron tus ojos bellos Que con su destello me hicieron amar Me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento Por más que me aleje no he de olvidar Yo sé que vendrás un día arrepentida de tu falsía Llorándome amargamente diciéndome que solo eres mía Entonces será ya tarde cuando llorándome supliqué Tú eres mi vida, no me dejes Y yo que te quise tanto como quizá nunca te han querido Mataste mi pobre alma dejándome el corazón herido Y hoy que me encuentro lejos recién comprendo lo que dolor Y me lastima tu desamor El paisaje tan divino que me brindaron tus ojos bellos Que con su destello me hicieron amar Me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento Por más que me aleje no he de olvidar No me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento No me han quitado tal balandrome No me han quitado toda calma y aunque fue falso tu juramento No me han quitado el tiempo